¿Quién será el que busco día tras día? ¿Quién será el que busco día tras día? Que me espere al fin y en algún rincón del mundo piensa en mí ¿Quién será? ¿Quién será el que busco día tras día? Lo buscaré hasta la orilla de la tierra Donde duerme el sol y pinta las nubes de color ¿Quién será el que me espere al fin? ¿Quién será el que busco día tras día? Que me enseñe otro camino que me abra con la verdad Suspendida entre el sueño y el silencio Doy mil vueltas en la mente llena de curiosidad ¿Dónde está quien compartirá su vida? El que en este laberinto no puedo encontrar Lo buscaré hasta la orilla de la tierra ¿Dónde duerme el sol y pinta las nubes de color? ¿Quién será? ¿Quién será que me fue al fin? ¿Dónde está? El que en este laberinto no puedo encontrar ¿Quién será? ¿Quién será que me fue al fin? ¿Quién será? ¡Mil gracias! ¡Mil gracias!